Siempre el mismo ciclo, tú en mi cama o yo en la tuya Después que nos vestimos, que no lo haremos más decimos Pero siempre repetimos, tú en mi cama o yo en la tuya Cuando nos mentimos, a alguien siempre herimos Esto no ha parado, cuántas relaciones hemos terminado Y nosotros no nos hemos dejado No somos cuentas, pero estamos verificados Pendejo el que se queda a tu lado Camiseta blanca y la mojé Abrí la botella y la mojé Terminemos lo que comencé Lo hago rico pa' convencerte Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uy, me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca Siempre el mismo ciclo, tú en mi cama o yo en la tuya Después que nos vestimos, que no lo haremos más decimos Pero siempre repetimos, tú en mi cama o yo en la tuya Cuando nos mentimos, a alguien siempre herimos Igual, él no se merece ni el aire que respira Que se da la vuelta como el mundo cuando gira Ahora dime de verdad, contigo era de mentira Es que las cosas no se comen cuando expiran Llegó su Jason por falta de atención Se repiten los de Vicky contra Mason Tengo de favorito su location Gracias a su prima que esa fue la connection, yeah Todavía me acuerdo de la primera vez Que te montaste encima con tu timidez Estrenamos la cama cuando me mudé Yo se lo quité hasta que te lo quité Camiseta blanca y la mojé Abrí la botella y la mojé Terminemos lo que comencé Te lo hago rico pa' comer encima Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uy, me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca Siempre el mismo ciclo Tú en mi cama o yo en la tuya Después que nos vestimos Que no lo haremos más decimos Pero siempre repetimos Tú en mi cama o yo en la tuya Después que nos vestimos Que no lo haremos más decimos U près, tú en mi cama o yo en la tuya Un flow, cerebro Siempre el mismo El bloque Eslo, 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 eslo Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió, le toca a ella Party y una botella Gracias al maltrato se puso ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora quiere que la grabe Vacilando y que se le enseñe a él Ya no le gusta seguir patrona, ella es la patrona Se te fue la princesita, boca hasta Fiona Porque todos los fines de semana está de party en party Sigue matándole Cuando tengo novio es una bronca Uy, me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca Siempre el mismo ciclo Tú en mi cama o yo en la tuya Después que nos vestimos Que no lo haremos más decimos Pero siempre repetimos Tú en mi cama o yo en la tuya Cuando nos mentimos Alguien siempre herimos Igual 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 Igual